Música Maldito sol, cuantas veces esa noche te pedí Que no salieras De mil maneras te expliqué que con tu amanecer Perdería a mi compañera Maldito sol, que te costaba salir mañana Y así me dabas un día más para amarla Maldito sol, cual parece que hoy saliste más temprano Veo tu luz, tu amanecer y de mí te estás burlando Te pedí, te supliqué que no salieras Maldito sol, no te importó que la perdieras Maldito sol, es tu alimento mi tortura Maldito sol, cuantas veces esa noche te expliqué Eras mi único recurso Desesperado me colgué las manecillas del reloj Pero tú, seguías tu curso Maldito sol, cual parece que hoy saliste más temprano Veo tu luz, tu amanecer y de mí te estás burlando Te pedí, te supliqué que no salieras Maldito sol, cual parece que no saliera Maldito sol, cual parece que hoy salieras Maldito sol, es tu alimento mi tortura Para seguir día tras día A tu amada la luna, maldito soy